Vámonos en esta noche Impresionante Pania 97 Suave, suavecito Alguien no deshabo Y que griten los grandes blues Siempre, pero siempre Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania ¡Pania, Pania, 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 Pania Igual que ayuda Rosa O Claver Y decía la Rosa Reina Guadalupe y El Cabel decía Y siempre te amaré Amor, amor, amor Para la reina Guadalupe Siempre de partes del ruso Me te ama mucho Nachito Y su amor, amor, amor La linda Mayra Su atoje Pania Impresionante Pania Noventa y siete Como a las maktis Salimos a Juanito y llegamos, hoy compañía, nosotros queremos escuchar, el conejo, Perú sin gatillo, Samokini también, el famoso, Uiris, La Paz, Panano, Veneciate, El Caro de Espadrón, La Raza, Loca, Sanadita, Juan de Peque, Paranero, Medellín y Gasper, El mini, Cuatro, Mompillo, Samba, La Pago, El Meirí, Jotica de Yuli, La Sorrisa, Chicharrín y El Poli, Sabón, Chicharrín y Cusi, Los Danes Plus, Mi compadre Isma, y su esposa Dulce, ahorita vas a ver buenido. Panea, 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 97 Porque nosotros no tenemos la culpa de traer el sabor en la sangre de ella. Esta noche, toda la gente, del sonido carrusel, y sonido caricia, sabor, panía, los caipanes revolución, el famoso Curry, bienvenidos hoy, para mi sub, Tiempo Guma, tequila y gallo, el Chusma Mancatar, Nueva York, ahora, recinto Rosemar, Noventa y siete El famoso Blippi, con Panea Nieves, Bartanja Onda, suave, 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 que cada un tipo de ever, en el que doble tito que dice, el segundo Romero Record, hasta, doble chico y grado, compañía, chao. Impresionante Panea, Panea Panea, 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 Chico y grado, y sonido carrusel, y sonido carrusel, y sonido carrusel, y sonido carrusel. Y sonido carrusel Ter е, de jonathan carrera, y geniero, para los y todos los caballeros dorados, bienvenidos hoy, con Panea noventa y siete Panea Panea 97 Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV